El caso de la niña colombiana de 7 años, Juliana Zamboní, que fue raptada, violada, asesinada, sigue dando de qué hablar y no deja de sorprender ante cada avance en la investigación de este extremecedor caso. Hoy el Instituto de Medicina Legal de Colombia confirmó que en el cuerpo de la menor se halló material biológico que vincula al señor Rafael Uribe Noguera con la muerte y el abuso de la joven niña. En una declaración a medios, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, detalló además que las heridas que presentaba el cadáver del vigilante del edificio donde apareció el cuerpo de Juliana no fueron determinantes para causar su muerte. En segundo término, respecto de la necropsia del señor Fernando Merchan Murillo, una vez terminada la necropsia y realizados los primeros estudios, se concluye lo siguiente. Primero, que las lesiones infligidas en el cuerpo que fueron halladas a nivel de miembros inferiores, a nivel de las articulaciones de las manos y a nivel del cuello, ninguna de ellas reviste la gravedad para explicar la muerte. En segundo término, que la muerte en este momento, la causa de la muerte se encuentra en estudio. El cuerpo del vigilante, identificado como Fernando Merchan Murillo, de 58 años, fue hallado el pasado viernes en su casa del barrio El Tintal, en el suroeste de Bogotá, y las primeras hipótesis policiales apuntaban a un suicidio. Ahora las autoridades deben continuar las investigaciones para determinar las causas de la muerte del vigilante con análisis de hispatología, toxicología y bioquímica. El caso de la niña ha estremecido a Colombia por la sevicia con la que actúa el asesino, quien la raptó en su humilde barriada y la condujo a un apartamento donde la violó y estranguló. Gracias. 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 Gracias.